Les recordamos que el video de hoy llega gracias a Silverio Fashions y fotocopiado Lisbeth, así que quédese ahí y no le cambie Porque en Palmar Arriba hay talento de sobra, mi gente, escuchen esto Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo video de este su canal de YouTube, Alberto Corniel TV Show Miren mi gente, estamos en Semana Santa, así que creen Estamos en Semana Santa, voy para la calle, no la cambie, nos fuimos Mi gente, ya aquí estamos en la calle, aquí me encuentro con tres jóvenes, vamos a preguntar el nombre brevemente, acá Brian, y acá, Frankel, Alexander Ok, Alexander, Brian, Frankelis, verdad, no me equivoqué, es que a mí la mente como que ya tú sabes Pero nada, ese no es el tema, vamos allá Es una pregunta muy simple y sencilla, ustedes van a contestar de una vez, porque ustedes, todos son católicos, verdad Sí ¿Usted es católico? Sí ¿Y usted? Sí ¿Y usted? No ¿Usted no es católico? ¿Qué es usted? ¿Eh? ¿Qué es usted? ¿Cómo va a ser católico? Eso es, eso es... Mira, hay una cámara ahí Ah, porque si no soy católico, va a seguir que soy católico Ah, pero tú eres delincuente No Entonces, pues no digas eso Papá, mira, hay una cámara ahí que se están subiendo sus videos en el mundo entero, entonces, ¿cómo tú vas a decir eso? No, 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 no ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es el número tuyo o el teléfono? ¿Eh? ¿Qué número del teléfono? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cuál es el número de teléfono? Ya tú sabes, policía nacional, ahí está Entonces, la pregunta es esta, la siguiente Si la semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días dura Semana Santa? Siete días, Alberto ¿Siete días, Alberto? No, sí ¿Eh? Si la semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días dura Semana Santa? Siete. Ah, siete. Ah, siete ahora. Siete. Ah, siete. Siete. ¿Y usted qué dice? Siete. ¿Y usted qué dice? Siete, lo mismo que dijo hoy. ¿Y por qué siete? Yo hablo así. Ah, es que dolió así. Ok, líquido. Ahora bien, si yo le digo a ustedes que ustedes están equivocados, ¿qué tienen que decir? Ah, yo tienen ocho y doce Semana Santa. Ah, yo no sé. Ah, porque te dicen que uno está equivocado. Si la semana tiene siete, ¿Semana Santa cuánto tiene? ¿Se pasa de uno? ¿O tiene menos? Ah, no. Yo quiero que tú estés seguro. Tú me dices si. Yo estoy seguro que tiene siete. ¿Y usted qué dice? También. Segurísimo. Pero yo le dije que están equivocados. Es que no, yo no me equivocados. Ah, dijo, ¿cómo me voy a equivocar yo en eso? Ah, pues usted era Dios. No. Ok. Pero que la semana tiene siete días. Ok. Semana Santa porque va a tener más o menos. Ok, Nítico. Ahora bien, están equivocados, pero voy con otras. Dime por qué yo te equivocados. Están equivocados, voy con otras. Entonces, ¿qué tienen que ver la bichuela con dulce con la Semana Santa? Ah, eso yo no sé. ¿Y usted? Yo me loco. ¿Y usted? Porque la Semana Santa hay que compartir con la familia, hacer bichuela con dulce, coger el perrito. ¿Por qué? ¿Por qué dime tú a mi hermano? Pasarlo por lo bien también. Papá, hay que poner una censura ahí. No, porque así. Entonces. La Semana Santa no es para... Sí, sí, está heavy. Hay que censurar. Tú me haces trabajar mucho con los videos. Así no, así no, así no. Ok. ¿Tú no sabes por qué tiene que ver la bichuela con dulce con la Semana Santa? Es una tradición ya. ¿Es una tradición ya? Es una tradición que... ¿Igual que el jugo ya? No. Es una tradición ya. Ok. ¿Usted tampoco sabe? No. Yo le voy a decir la verdad, mire. En la primera están equivocados, en la segunda están equivocados porque yo ni sepa qué tiene que ver la bichuela con dulce con la Semana Santa. Es una tradición. Ahora bien, según los católicos, saludos para los católicos, ahí busquen de escrito de verdad, mi gente. Ustedes saben, los días tienen que ser santos todos. Sí, pues yo no soy, yo soy cristiano. Entonces, según los católicos, tú sabes, empieza el domingo de Ramos y termina el domingo de resurrección. Y domingo, domingo, ¿cuántos días son? Ocho días. Ocho. Como mismo. Ustedes dijeron siete. Tú me dijiste que la Semana tiene siete días, si Semana Santa es una sola, no son dos. Ah, pero la preguntaste más, la pregunté entonces. ¿Yo la pregunté más? Claro. Oye. Él no le preguntó más. Dije que yo la pregunté más. Oye, yo lo dije muy claro, oye, si la Semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días tiene Semana Santa? Si Semana Santa, entonces, el domingo, este domingo que viene, ¿puedes tener siete semanas? No. ¿Domingo de resurrección? ¿Eh? Yo digo, ¿cuántos días tiene Semana Santa? Dije, yo dije, día, día. Sí, este tiene. Entonces, mira algo, yo creo que hay que aconsejar a los católicos y que pongan Semana Santa más un día extra, ¿verdad? Más fácil. Entonces, saludemos a los católicos y dile que pongan eso más fácil, díselo. No, porque eso ya es su cosa de ellos. Ah, ¿qué es su cosa de ustedes, católicos? De Janiris. Ok, de Janiris. Una pregunta simple, abrázame. Si la semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días dura Semana Santa? Siete días. No. Cuarenta. Oye, cuarenta días, pero una semana. Oye, ¿cómo que uno solo? Oye, oye, ponme, pon atención. Pon atención. Pon atención. No, 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 no. Espérate, espérate, déjate de verdad. ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? No. Si la semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días dura Semana Santa? ¿Cuántos días que en este mundo corre solo a mano? Bendito Dios. Sí, este es dura. ¿Eh? ¿Eh? Yo no quiero dejar más, muchacho, también espero. ¿Pero cuántos días dura? ¿Cuántos días dura? Ocho días. Ocho días. ¿Por la semana está compuesta por siete días? No, es dura ocho. Sí, por el día de Semana Santa. ¿Cuál es el día de Semana Santa? Viene Santa. ¿Cuál es el día de Semana Santa? Chicos. Digo, ok, ok. Pero venga acá. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Yo quisiera que tú estés ahí con toda esta letera. Ok, ven. Todo eso está saliendo, mira. Ok, Niti. Entonces, ¿cuántos días son esos ocho días? Nómbramelo. Ya que ahí te sopló. Te la voy a decir aquí. Mira, y no me diga. Camargo, no me esta pasta, diga. Dime. Ok, son ocho, lo dijiste porque te sopló, pero mira. Empieza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. Ok. Ya tú sabes, mándale un saludo a los católicos ahí. Un saludo a los católicos creyentes. Sí, así mismo es. Que se suscriban al canal de Alberto Corniel TV Show. Y que si la semana de siete días, Semana Santa debe durar más de siete días. Sí. No, ocho. Debería ser Semana Santa y un día. Y un día santo más. Señora, toda la calle, seguimos por ahí. Mi gente, seguimos aquí en el rodaje de este video. Aquí estoy con mi amiga. Dale acá. Hola. El hombre. Melanie. Lo bueno es que aquí nos editamos. ¿Y tú? Dionis. Dionis. Mira, este es Melanie, señores. La detoker más popular de Pamela Riva. Le hice una entrevista. No sé si la han visto por ahí. Si no la han visto, búsquenla. Entonces, la pregunta es la siguiente. Es muy fácil. Ustedes van a romper de una. Si la semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días tiene Semana Santa? Siete días. ¿Qué dice Melanie? Si la semana. Si la semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días tiene Semana Santa? Siete días. ¿Cuántos? Siete días. No, 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 no. Yo, gracias a Dios, estoy sano. Es que, mira, yo te voy a explicar ahí porque yo pienso que nada más son tres. El jueves santo, el viernes santo y el sábado santo. Y el lunes santo. Pero que eso ya se trabaja normal. Y martes santo. Ah, porque se trabaja, pero está ahí, está ahí la Semana Santa. Yo la voy a mover, Carlos, si tú quieres, espérate. Yo la voy a mover, Carlos, si tú quieres, para que usted termine. Tranquilo, que eso se va a quedar así mismo. Ya está aquí con unos trabajadores, verlo ahí. Pero nada, esto se quedó así, mi gente. Entonces, ¿no saben? Pero yo te dije tres días y ya tiene Semana Santa. No, 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 no. No, 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 no. Ay, yo no sé. Que te pone a tirar y te es mucho peor. Pues, ¿a qué? No te vayas. Eso hace ese efecto. Ok, lo están llamando, vete a trabajar, vete a trabajar. Yo me quedo con ella. Tú vas a ver la respuesta ahora cuando yo termine con ella. Entonces, mira, Melanie, yo tampoco sé qué tiene que ver la bichuela con la Semana Santa. No sé, honestamente. Y la Semana Santa empieza desde domingo de ramos hasta domingo de resurrección. Según lo católico, tú sabes. Yo no soy católico, yo soy cristiano evangélico. Ahora bien, como estamos en esa Semana Santa tradicional de RB y algunos países de Latinoamérica están haciendo este contenido. Ahora bien, mándame un saludo a los católicos ahí. Ay, es que yo no soy católica. Pero tú le puedes mandar un saludo a ellos, como quieras. Hola, católicos. Que los bendiga, católicos. Ya te saben, si yo por ahí no le cambie. Migente, seguimos la calle. Tenemos aquí cuatro jóvenes. ¿Tu nombre es príncipe? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate y es suyo. Pedro Luis. Pedro Luis, acá. David. Jeriton. Jeriton, David, Pedro Luis y espérate, espérate. Ah, es styling, es styling. Es styling, gente. La pregunta que la voy a hacer es bien fácil y simple. Escuche, ponga atención. Si la semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días tiene Semana Santa? Siete. 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 Tiene siete. ¿Y por qué tú dices siete? Ajá, porque yo lo dije. Ah, porque yo lo dije. Claro. Ok. Vamos a ver si es como tú dices. Si yo me llamo Alberto, ¿cuál es mi apellido? Conier. ¿Es así? No sé, yo no me lo sé y suyo. Ah, pues usted dijo que ahorita como que un asunto era... ¿Y lo dijo? Es muy diferente. Ah, oye, es diferente. Ok, nítido. Si yo le digo a ustedes que están equivocados, ¿qué tienen que decir? Que estamos equivocados. Que estamos equivocados. Que estamos equivocados. Si estamos equivocados, estamos todos. Me gusta la humildad que ustedes tienen. Les voy a decir algo. La Semana Santa, según los católicos, ellos, ustedes saben, ellos, yo soy cristiano evangélico, empieza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. O sea, de domingo a domingo son ocho días. Ahora bien, si es Semana Santa, porque la Semana Santa tiene siete, entonces yo no entiendo. No entiendo esa parte. Ahora bien, díganme ustedes, ¿qué tiene que ver la Semana Santa con la bichola con dulce? Nada. Yo, a los católicos, yo que me lo busquen en la Biblia. Porque Dios hizo siete días y lo bendijo uno por uno. Yo quiero que me lo busquen en la Biblia. Cuando dice Semana Santa. Sí, pero estamos hablando de la bichola con dulce ahora. Sí, pero no lo dice, pues hay que razón. Tiene que hacer la bichola con dulce. Una bichola con dulce se hace cualquier día que tú quieras. Ok, y hay otro lío también, porque la Semana Santa varía los días. ¿Cuáles son los meses? Póngame eso, no recuerdo ahora. Entre abril y marzo. No sé, pues. Sí, cambia la fecha. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta? Se me fue. Esta es la otra pregunta que le quería hacer a ustedes. Entonces, en esos días de Semana Santa, ¿qué ustedes están acostumbrados a hacer? Bueno, ir para la playa, para los ríos. ¿Y usted? Hacerla bien en su casa, así de... ¿Tú no la pasas bien en otra semana? Pégate, ven, que tú estás muy lejos, muchacho. Y usted también, venga, pégate. ¿Tú no la pasas muy bien en los otros días? Sí. ¿Y usted allá? Adiós. Está con su familia, tranquilo, en su casa, sentado. ¿Y usted? Yo le voy a decir, le voy a dar un mensaje. Lo que tienen que seguir, arrepentirse de su pecado y buscar de Cristo. Porque el mejor camino de Dios, usted tiene que arrepentirse y pasar a llevar su alma, porque el que muere en pecado va al infierno. Dice, Apocalipsis 20, 15, y que no se cayó en Cristo, en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Así que, si usted no quiere ir para el infierno, arrepiente y convertir de su pecado y busque de Dios. que vaya para una iglesia de sana doctrina, no católica no, sino cristiana, en el nombre de Jesús. Le doy un aplauso, ¿sabes? Señores, esto me yo estaba predicando. Yo estoy contigo ahí, oíste, en esa parte. ¿Cómo te apoyo? Juan P16. Ah, sí. Porque de tal manera, amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida externa. El que no cree será condenado y el que cree será salvo. Te voy a confrontar yo ahora. Ajá. Pues lo que yo veo, te ves que era cristiano, pero te ves que estaba descarriado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Estoy bromeando. Ajá. Ajá. Yo te voy a decir, ahora explícame ese nima, ¿por qué razón? Tranquilo. Tranquilo. Mándame un saludo a los católicos ahora y que suscriban el canal. A los católicos que me excusen como yo hablo, pero que se arrepientan, porque dice el Salmo 115, tienen ojos, pero no ven, tienen manos, pero no palpan, tienen boca, pero no hablan, la garganta tienen, pero no hablan, y semejante a ellos son los, y semejante a ellos son cualquiera que confíe en ellos, así que eso no tiene poder, el único Dios que está en los cielos es allá arriba, a eso es que tiene que adorar, y no a esos santos que dicen que tiene poder, a San Miguel, es un demonio que se llama Belié de Can, así que eso no se puede adorar, es un demonio, así que usted en vez de ponerle vela, cómese esos chelitos de chueca y algo así, pan con salami, y arrodíllese ahora al Dios verdadero que está en los cielos, en el nombre de Jesús, amén, varón, para usted el show del canal, claro, porque eso fue un mensaje para que se arrepientan aquellos que están en el camino, en la tiniebla, confrontando la tiniebla, estamos, en el nombre de Jesús, eso lo dice, eso lo dice, David, David, ok David mira, gracias panito, verdad, yo te bendiga, me gustó, me gustó, mi gente, ya te saben, gracias a ustedes, yo les bendiga, activen siempre la campanita, recomiendan el video y compartan esto con nosotros ahorita, señores, no les caigan, seguimos por ahí, yo te sabo, mi gente, ya hemos recorrido mucho, voy a terminar aquí con este señor, es mi amigo, tu nombre, Jesús Marte, Jesús Marte, mi amigo, Jesús mira, la pregunta simple y sencilla que te voy a hacer, mira, si la semana está compuesta por siete días, ¿cuántos días tiene Semana Santa? ¿cuántos días tiene Semana Santa? sí, adiós, un solo día, o sea, seis días, ¿cuáles son esos? no, la semana, dale, 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 no, ven, sigue enfocándolo, sigue enfocándolo, sigue enfocándolo, es que lo borramos, aquí es cruz, aquí es cruz, no, tranquilo, estoy fuera del control, pero espérate, se nota, tranquilo, no, no lo borramos, se queda así, se queda así, espérate, no, lo borramos así, que no, que lo borramos, que estoy fuera, espérate, ok, usted la sabe ya, no me lo hace, no me lo hace, entonces que tiene que ver la condición con la semana santa no tú sabes que es una tradición de dominicano ya que dominicano tiene demasiada tradición y eso no existe para mí yo como cualquier día que a mí me apetezca con dulce o sin dulce con dulce y sin dulce ahora bien que te acostumbra hacer en esos días nada la misma tradición que lleva la gente los viernes ya a las 12 de ahí en adelante descansar hasta el sábado y seguir trabajando ahora bien manda un saludo a los católicos ahí el saludo para la gente de la iglesia toda la iglesia que se mantengan siempre con esa tradición porque eso es lo que nosotros aprendimos y para adelante con dios mi gente ya te saben hemos llegado al final del vídeo el hombre se me quería mandar lo que se estaba sofocando pero él no sabe que aquí no borramos el católico de bendiga busquen de cristo ya te saben si estoy llegó hasta aquí fue porque le gustó el vídeo así que de like comparta y comente y nos vemos en una próxima check it out la gloria de dios